El Ámbito.com Buenas noches Patriota es un rival que ha sacado puntos en condición de visitante de la misma forma Incluso los partidos que ha perdido Por ejemplo, el partido que perdió con Millonarios en Bogotá fue igual a este Es un partido en donde ellos no proponían mucho juego ofensivo Armaban una doble línea de cuatro bien organizada, bien trabajada, con buena reducción de espacios Nos dejaban las bandas para jugar, pero por dentro era muy difícil entrar El equipo, creo que después de conseguir el gol Sentimos que la idea era que ellos salieran un poco a buscar después de irse perdiendo Pero nunca salieron Y Junior, creo que hizo un partido con mucha madurez Pensando lógicamente en sumar esos tres puntos que en estos momentos nos tienen en una buena posición Bueno, yo la verdad lo único que puedo decir en estos momentos es que el equipo sumó tres puntos importantísimos Que tenemos una semana bastante larga para el próximo juego Y que era, para nosotros, básico poder marcar y después controlar el juego como lo hicimos Indudablemente que sí No era fácil entrar después de tanto tiempo y creo que cumplió bien Siempre estuvo bien, siempre estuvo dispuesto a ofrecerse para sus compañeros Inclusive tuvo posibilidades de gol, yo creo que hizo un buen trabajo No, el cambio de Martínez Borja es porque había hecho un desgaste Porque Vimos que el partido estaba de pronto para un jugador que tuviera muchas más diagonales Y él intentó siempre salir a pivotear y necesitaba un jugador que de pronto pudiera ser un poco más profundo simplemente Bueno, empiezo por la segunda, Germán Mera ya está haciendo trabajos de campo con balón Yo pienso que en una semana y media por tarde ya debe estar entrenando normalmente con nosotros Si todo sale bien y si sigue mejorando como lo viene haciendo ¿La pregunta otra cual era? La de Willardita Willard sintió un dolor en la parte del basto, me parece, basto interno Del músculo del basto interno y prefirió salir Yo creo que cuando entró Ángel entendió también qué clase de juego estábamos jugando y qué tenía que hacer Bueno, porque veíamos que el juego nuestro estaba por fuera Que ellos no nos concedían por dentro poder encontrar pases filtrados Y Gabriel teniendo de pronto en los primeros minutos que entró Gabriel teniendo a C3 por la banda Se entienden bien, han jugado muchos partidos Y Gabriel sabe ocupar la banda cuando C3 va hacia adentro Así que eso era lo que estábamos buscando Yo creo que nosotros controlamos el juego desde la posición Intentamos que el rival saliera un poco más para poder encontrar espacios